Esta mañana vamos a ver y revisar el significado de la palabra Padre, los deberes de los hijos, la actitud correcta y los requisitos para una vida sana como padres. Este mensaje es para los padres. Era un gozo estar aquí con los padres, alabando al Señor esta mañana. Me recuerdaba de Cuba. Eso lo hacen cada domingo. Le estoy hablando de los hombres, los padres, pero yo sé que las madres solteras son importantes cuando el padre se ha ido del hogar. Yo honro a mi madre que está trabajando hoy, que tuvo un gran trabajo de tratar de desarrollarme en mi vida. Mi padre, mi patrinar, no se juntaron cuando eran jóvenes, no se casaron. Mi mamá vino hace 46 años a este país. Yo nací aquí. Se casó con mi padrastro, un padrastro que abusó de nosotros físicamente, verbalmente, por 10, 12 años. Pero se quebrantó ese matrimonio y mi mamá ahí comenzó conmigo. Imagínense, a los 12, 13, 14, las edades más difíciles, el hombre sabe de qué estoy hablando. Al observar este tema detrás de una perspectiva bíblica, de un lente bíblico, así es como a mí me gusta educar a mis hijos, que tengo tres. Una nena de 10, Libra de 12 y César de 14. Al observar este tema, siempre me gusta verlo por la perspectiva bíblica. Podemos estar seguros que el Espíritu Santo nos guiará, enseñará y nos guiará la verdad para una vida equilibrada. Equilibrada, 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 ustedes me entienden, o si no les digo en inglés. Y el desarrollo del carácter antes que llegue nuestro tiempo en esta tierra. Isaías registra el nacimiento profético y el reinado del Padre Eterno. Una declaración clara de su característica, quién Dios es. Lo podemos leer en Isaías 9, versículo 6. Yo sé que algunos de ustedes también ya lo saben. Diga Padre Eterno. Del mismo modo, Moisés registra como Dios se revela, escribe a sí mismo como Dios, la figura del Padre. Vamos a Éxodos 4. Éxodos 4. Y perdón, si está un poco chico la palabra, el PowerPoint. Y lo hice por propósito de no poner los versículos ahí, porque, ¿cómo vamos a aprender? Éxodos, capítulo 4, versículos 22 al 23. Aquí va Moisés. También aprendemos de la comunicación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos enseña y nos invita a participar y comunicarse con el Padre. ¿Qué relación personal con el Creador del cielo y la tierra, no? Un privilegio poder estar en comunión con este ser santo, el fundador y creador de las galaxias. Usted lo puede leer en Mateo y también en Lucas, que lo graba. Cuando el Señor nos enseña y nos dice, ¿qué? ¿Cómo orar? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se recuerdan? Si ustedes se recuerdan eso, no lo vamos a poder leer. Pero está en Lucas 11 y también en Mateo. Nosotros podemos comprender esta dinámica del Padre Celestial para las relaciones y intercambios terrenales y biológicos de un padre e hijo. Para ayudarte a ver esta clase de dinámica, quiero mostrarte hablando simbólicamente pasajes que representan formas del Padre. No lo vamos a leer, pero si está tomando nota, ahí lo puedes ver en Job, en Santiago, en Génesis, en Mateo. Pero, simbólicamente, como habla figurativo el Padre, el Padre como la fuente, como el creador, como el que aconseja, con que anda buscando la alabanza a él mismo. También vemos las cualidades paternidad de Dios. Y los pueden ver, los tres que están ahí. Aquí Dios está hablando a los sacerdotes, Malaquías, el Viejo Testamento. La paternidad de Dios a los hombres. La paternidad de Dios a los gentiles, los gentiles, como nosotros, ¿no? La paternidad a los cristianos. En Juan lo pueden ver. Nos preguntamos, ¿no va a cosechar beneficios positivos una relación con el Padre Celestial? Absolutamente. ¿Sí o no? Igualmente, padres tribunales tienen un impacto inmenso con sus hijos. Ken Hughes escribió en su libro Disciplinas de un hombre piadoso y dice, Hombres como padres, ustedes tienen tanto poder. Tendrás este terrible poder hasta que mueras. Te guste o no, en tu respeto a Dios y a la iglesia. ¿Qué responsabilidades aterradoras? Este es verdaderamente el poder de la vida y la muerte. Así habla Ken Hughes en su libro. Le pido a cada hombre que lo lea también. Hay un gran significado de la relación paternal en el hogar, en la sociedad y con nuestros hijos. Aquí hay unas estatísticas que quisiera compartir. No voy a leerlas todas, pero lo está diciendo que 18 millones de niños, o bien uno de cada cuatro, no tiene un padre biológico, adoptivo o padrastro en su hogar. Es un crisis, no solo en esta nación, pero en todo el mundo. Las investigaciones los muestran, yo no, no, las investigaciones que han hecho, que un niño que se cría en su hogar, en la que el padre está ausente, puede verse afectado de las siguientes maneras. Así se los pueden ver, pero riesgo de problemas, de pobreza, cuatro veces mayores. Mayor probabilidad de tener problemas de conducta. Riesgo de mortalidad infantil, dos veces mayores. Mayor probabilidad de ir a la cárcel. Mayor probabilidad de cometer delictos. Probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia, siete veces mayor. Mayor probabilidad de enfrentarse al abuso y la negligencia. Mayor probabilidad de abusar a las drogas y al alcohol. Riesgo de sufrir la obesidad, dos veces mayores. Y probabilidad para abandonar la escuela, dos veces mayor. Es verdad, ¿no? Pero hay buenas noticias también, hermanos. Las ventajas de la presencia del padre. Los niños con padres participativos tienen una base sólida para el bienestar infantil. Y aquí hay un poco de ellas. Es prácticamente el opuesto de lo que acabamos de leer. Si el padre está no solo en el hogar, pero participa. No solo que está en el hogar. Porque tenemos muchos padres así también. Que solo están en el hogar. Y necesitan aprender, participar con sus hijos. A ir a la escuela. ¿Cómo va mi hijo, mi hija? Y como vimos el video de los niños que han sido impactados. Vi dos cosas. Los varones me llevaron al parque. Las niñas, ¿cómo me quieren? Y la última estatística que pueden ver ahí. Porque los papás participativos son buenas para las mamás. Las madres obtienen una gran cantidad de beneficio cuando los padres participan en el embarazo y en la crianza de sus hijos. ¿Sí o no? Las hermanas dicen, amén. Tienen más probabilidades de recibir atención prenatal. Son menos propensas a fumar durante el embarazo. Si hay un padre, un varón ahí. Tienen partos más saludables. Tienen menor riesgo de estrés postparto. Tienen menor riesgo de depresión postparto. Tienen menor estrés durante la crianza. Porque los padres dan un break. Vaya, sweetheart, váyase a tomar su café. Tienen más tiempo libre las madres. Y tienen un mayor acción conyugal. La importancia del padre, ¿no? Amén. Solo son estatísticas, hermanos. Yo solo estoy usando los facts. Lo que es la realidad. El amor de un padre es indispensable. Ejemplos de padres, devotos que vemos en la Biblia. Hay muchos, pero les quiero dar unos cuantos. Abraham, un hombre que está devotado como un padre. En Génesis le dice. Isaac, el capítulo 26 habla de eso. Josué, Josué capítulo 24. Job, uno. Y también yo puse aquí el esposo de María. José de Nazaret. En Mateo. Hombres, padres, devotos. Yo me pongo a pensar a veces. No, si el Espíritu Santo me haya dicho a mí que mi esposa va a tener un hijo concebido por el Espíritu Santo. Digo, no, yo me voy. Sí o no, hombre. Póngase a pensar. Como varón. No, ok, que Espíritu Santo. Pero el carácter de este varón. Que se, que se bajó ahí. Dijo, sí, yo, señor, yo voy a ser fiel. Claro que tuvieron más hijos. Pero, ¿qué carácter? Pero no solo bíblicamente, sino que aquí yo, durante los años, he observado ejemplos de padres terenales. Padres sinceros y comprometidos que moldean al camino. Ninguno de estos sabían que iba a hablar de ellos, pero como hermano Arrocho. Jorge Meléndez, Jorge Pulido, Oscar Fuentes, padres que aman a sus esposas. Para que sus hijos vean el verdadero ejemplo de la paciencia, la bondad, la mansedumbre, el amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Sí o no? Otros ejemplos de padres que yo he observado de mostrar el amor de un padre a sus hijos. Los hermanos, son como el hermano Lobos, no sé si está aquí el hermano Lobos, con sus tres hijos. El hermano Nelson Aguilar, Moisés, no sé si está aquí Moisés. Y por último, un hombre que me impactó en mi vida, hermano Ceballos. El grande, senior, no junior todavía. Hermanos, los hijos deletrean el amor con T-E-I-M-P-O. Tiempo. Viendo la perspectiva bíblica, porque eso es lo que debemos de ver siempre. Estos son los deberes del padre. Marón, pone tu, saca tu pluma y comienza. Este es el deber de los padres hacia los hijos. Hay dos, ¿eh? Pero podemos ver, la primera es amar. Génesis lo dice de eso. El padre debe de dar órdenes también. El padre debe de instruir. El padre debe de exhortar. Guiar. Advertir. El padre debe de enseñar. El padre debe de reprender. De contener. Ese fuego que tienen los varones. El padre también debe de castigar. Disciplinar. Nutrir. Proveer las necesidades. Y no provoquéis. No lo digo yo. Ahí están las referencias bíblicas. En el viejo y en el Nuevo Testamento. Yo, como muchos de ustedes, hace 14 años cuando tuvimos nuestro primer hijo, estaba nervioso. Estaban los tres partos de mis hijos. Y nunca me dieron un libro. Me dieron a mi hijo y le hicieron aquí, ponerle el cinturón. Y estuvo. Y le digo, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Yo? ¿Sí o no, padres? Uno ni sabe. Pero tenía hombres que amaban y respetaban. Hombres de carácter. Les daba una llamada. Les decía, ¿qué hacemos en este? Cuando no puede dormir, cuando está llorando. ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? En mi opinión. No eres capaz de comprender. El amor completamente de Dios. La paciencia de Dios. El sacrificio, el dolor. La paternidad de Dios. Hasta que tú tengas tus hijos propios. Amén. Es un nivel. Una nueva nivel. Cuando uno tiene hijos como un padre. Comienza a entender el amor. El sacrificio del Padre Eterno. Uno como padre puede entender un poco más a Jesucristo. Con lo clamado al Señor. El Padre Eterno hará lo que es necesario para proteger y proveer a sus hijos. ¿Sí o no? O a sus hijas. Me voy a dar dos ejemplos de mi vida. Una es. Cuando mi hija tenía que ir al doctor. De los ojos. Tenía que hacer terapia. Y me dicen. Esto es lo que va a costar. La soberanza no te va a pagar. Necesitas pagar esto. A mí no me importa. Les dije. Lo que sea. Cada hombre. Cada padre que está aquí sabe. De lo que estoy hablando. Cada. En los últimos 10 años. Mis vacaciones me dan. El Estado me dice. Necesitas gastar tus vacaciones. Tienes muchas. Llegaron mis horas. Y las intercambio. Me dan dinero. Yo nunca he visto ese dinero. Ese dinero directamente va de una cuenta a los niños. A sus campamentos. A las cosas que ellos necesitan. Porque es lo que es necesario. Nuestro objetivo. Es que. Se conviertan. En mejores versiones de lo que. Hemos logrado nosotros. Y pregúntese. ¿De dónde viene? Ese impulso. Gracias al Espíritu Santo. Porque Él es el que los. Lleva a tener esa actitud. Ese corazón. Para ser más. Que vencedores. En Cristo. Eso hermanos. Es el desarrollo del carácter. A través. De la paternidad. Ahí es cuando el Señor los usa. A ser hombres fieles a Él. Hombres que. Respetamos la ley. Que somos de palabra. Él es nuestro Padre eterno. Ahorita vamos a ver un video. Pero antes que lo pongan. No sé si ustedes han corrido maratones. O han ido. ¿Alguien aquí ha hecho una maratón? Una. Ok. Qué guay. O yo les voy a enseñar un video. De un padre y su hijo. Enseñando el amor. De que puede dar un padre a su hijo. Y esta carrera. Es una carrera que van a ver ustedes. Es solo una. Y es el del Iron Man. No sé si saben del Iron Man. Unos hermanos aquí. Sí. Algunos. Es de uno de mis sueños. Porque son promedio de 12 a 13 horas. Son tres etapas de la carrera. 2.4 millas de natación. Después de esa natación. 112 millas en bicicleta. Yo solo he hecho 50. Las hecía cada año. En cuatro horas. Y estaba agotado. Estos son 112. Y después de la bicicleta. La maratón. 26.2 millas de la carrera. Son tres etapas 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 de la carrera. Amén. 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 El amor de un padre A su hijo Que demostración de amor De un padre terrenal, ¿no? ¿Cuánto más el amor del Padre celestial Por ustedes, hombres Tal vez has experimentado El mayor dolor De que un padre puede experimentar Cuando un hijo Falleció Aquí estoy a decirte que Dios, el Padre Empatiza también contigo Porque Él dejó ir a su hijo Primogénito En la cruz Tal vez Su hijo o su hija Ha sido humillado Burlado Maldecido Atacado Dios el Padre también Empatiza contigo Porque Jesús Cuando fue al Calvario También fue humillado Escupido Nuestro Padre Nos entiende El Padre Eterno No está ciego No es hecho de madera Él es presente y vivo Ayer, hoy y mañana Leamos Isaías Capítulo 63 Versículo 16 Isaías 63 Versículo 16 Dice Porque tú Eres nuestro Padre Aunque Abraham No nos conoce Y nos reconoce Israel Tú Oh Señor Eres nuestro Padre Desde la antigüidad Tu nombre Es nuestro Redentor Padre Eterno La relación Con el Padre Ha existido hermanos Desde Génesis Capítulo 3 Versículo 8 Ahí nos dice Que Adán Oía Al Señor Dios Que se pasaba En el huerto Al fresco del día Imagínese Caminando En la mañana Con el Señor Esas charlas Esas pláticas ¿Cómo sufrieron? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va hoy? ¿Qué planes tienes? Pues aquí tengo Triple Aplicaciones Sugerencias Para ustedes Padres Si tienen sus hijos En el hogar Pasen aunque sea Diez O quince minutos Leyendo la Biblia Con ellos No dije Media hora No dije Cuarenta y cinco minutos No dije Dos horas Diez Quince minutos Puede comenzar Con proverbios Un proverbio del día Para que ellos puedan oír La verdad Y para que la similla Crezca Diez Quince minutos Es todo Padres Diles Diles a tus hijas Tan preciosas Que son Diles Porque si no Alguien más Les va a decir El padre Da distinción A sus hijos Masculino Solo el padre Le puede dar Dile padre Hijo Tú eres el campeón Tú eres Lo mejor que hay Tú cargas Nuestro apellido Tú eres la cabeza No la cola Lo que tú tocas Va a tener Prosperidad Si tienes tu fe En él Eres campeón Tienes lo que es Necesario Para luchar Y ganar Diles esas palabras Y vas a ver Su corazón Y va a vivir Con un propósito Porque sabe Que su padre Tiene sus espaldas Recuérdense Los niños De letra en amor T E I M P O Padres Que han roto Relaciones Con sus propios Padres Terrenales También hay Oportunidades Si has dicho Que Casi todas Tus hijos Ya no están En la casa O si tu relación Con tu padre Ya no está O fue Un ejemplo Negativo Todavía tenemos El deber De honrar A nuestros padres Tal vez Tuviste un mal Modelo No hay excusa Entiendo Que no Olvidarás El dolor La herida De tu padre Pero El perdón Está disponible No crees Que Dios Es soberano Y no estoy Excusando Del mal Comportamiento Que tu padre A lo mejor Fue o dio Pero ponte Pero ponte a reflejar Ese es el ADN Que Dios Se seleccionó Para que tu Estudieras aquí Otra vez te pregunto ¿Crees Que Dios Es soberano? Malakí McCourt Dijo El resentimiento Es como Tomar veneno Y esperar A que la otra Persona muera El resentimiento Es como Tomar veneno Y esperar Que la otra Persona muera Los rincones Varón No sirven Para nada Escucha La voz Delicada Del padre Que a lo mejor Te está diciendo Que lo perdones Yo perdoné A mi padre No era su culpa Pero lo perdoné Cuando tenía 21 años Gracias a mi tía Que los llevó a conocer Los reunimos Y le perdoné Porque le dije No estuviste En los tiempos Que Eras necesario Para mí También perdoné A mi padrastro No porque soy bueno No porque Me dijeron Pero porque yo quiero ser Como Cristo Y eso toma Sacrificio Toma ganas Cada hora Siete días A la semana 365 días Al año No soy perfecto Mis hijos Y mi esposa Les va a decir Pero voy a la perfección Pero conozco Quien es perfecto Y si yo quiero ser Un hombre de valor De carácter En esta sociedad Necesito Humillarme Rendirme Hacia él Escríbele Llámalo Mándale un text Si está contigo Le haces una carta Pero reconoce Que necesitas Reconectarte Con él Hijos de Dios Vamos a leer Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 1 Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 1 Juan nos dice Mira cuán gran amor Nos ha Otorgado El Padre Para que seamos Llamados hijos De Dios Y eso somos Por eso El mundo No nos conoce Porque no Le conoció A él Debemos conocer A Cristo Jesús Nadie viene Al Padre Sino a través De él De esta manera Puedes abrazar Al Padre Eterno Jesús puede Convertirse En el Padre Del huérfano El Padre Que necesitamos El Todopoderoso Padre Revisamos El significado De la palabra Padre Los deberes Hacia los hijos Y la actitud Correcta Y los requisitos Para una vida sana De paternidad Miremos Estas cosas A través Del lente bíblico La perspectiva De la palabra Confiando Que el Espíritu Santo Nos enseñará Y guiará La verdad Para vivir Una vida Balanceada Recuérdense Cuál Es lo único Que te llevas De esta tierra El carácter Padres Hay tres cosas Con las que Les dejo Esta mañana Por favor Vayan a Miquías 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 Mica Vayan a Miquías Capítulo 6 Versículo 8 No lo digo yo Lo dice la palabra Él te ha declarado Oh hombre Lo que es bueno Y que Es lo que demanda Del Señor De ti Sino solo Practicar La justicia Amar Amar La misericordia Y andar Humildemente Con tu Dios Haz la justicia Barón Sé que es duro Pero haz lo que es bueno Ama la misericordia Cuál es dura La bondad Y camina Humildemente Con el Señor Aquí estás hoy Mañana No somos Importantes La única razón Que eres importante Y tienes valores Porque eres creado En la imagen De Dios Esa es la única Razón No es tu título No es tu carrera No es de donde Sos Es porque tienes La imagen De Dios Por eso es que Hay valor En los niños Por eso es que No abortamos Porque tenemos ese valor Que cada vida Es significado Padres Compórtense Como hombres De carácter Y representemos El carácter Y las actitudes De nuestro Padre Celestial Continúen El sudor Espiritual A ser De Él Su Padre Eterno Pastor Gracias Ник Directo Card고 Santo Amén C Scripture Amén D Amén C Amén Amén